Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Más tu perdón Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de ti, Señor Más tu perdón Me liberó Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Ahora libre soy en tu amor Es tu gracia Tu voz me abrió Tu voz me abrió